Líder, muchos minutos en el torneo, bueno, cuenta pocos sensaciones, me imagino que fantástico cómo te encuentro en el campo. La verdad que bastante bien, hemos empezado jugando muy bien, muy sólido, los greeners que falla he conseguido recuperar y he tenido bastantes opciones para el verde, que algunas he convertido, con lo cual muy contenta con la ronda, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar y hay que seguir, pico y pala. Carmen, si tuvieras que elegir unas condiciones para el resto del torneo aquí en tu campo, ¿son estas o prefieres que se ponga algo más duro de aquí al domingo? No, bueno, estas, dependiendo de cómo vaya la clasificación, yo te lo digo yo. De momento estas, si se pone así un poco que entra bastante gente, te digo que sople viento y greeners duro. ¿Cómo ha sido jugar con un amateur como Paula, que encima se ha quedado solo a un golpe de tí con apenas 16 años, a la que conoces, pero cuéntanos un poco cómo ha sido el día? No, la verdad que es impresionante cómo juega, nunca había jugado con ella, sí que coincido con ella en el gimnasio, es nuestra niña de la febre, yo creo que lo va a hacer muy bien, sí sigue trabajando y además tiene bastantes ganas, tiene un impacto de bola muy bueno y un pato bastante bueno, o sea que lo único que tiene que hacer es seguir trabajando sin descentrarse de su camino y todo llegará. Carmen, jugar en casa hasta se ha encontrado a gusto, sobre todo también coméntanos cómo te has encontrado con María Botel y de hace mucho tiempo no estabas líder en torneos, tú te tienes que... Bueno, la semana pasada. Bueno, sí. Pero no, no, sí, la verdad que me he encontrado bastante bien, jugar en casa siempre es un aliciente, estoy bastante contenta, tener a María en la bolsa es un plus, siempre nos conocemos desde hace más de 24 años y podemos comentar cualquier cosa, o sea que todo perfecto y a seguir. ¿Te lo has pasado bien, has disfrutado? Casi siempre me lo paso bien, así que no tiene mucho mérito esto, no, me divierto mucho jugando, me divierto mucho compitiendo y por eso sigo, intento cuidarme bastante para poder estar y darme oportunidades de estar ahí. ¿Te quedas con la sensación de haberte dejado algún golpe o el menos 4 es perfecto, lo firmabas antes de salir y...? No, no, no firmo nada, lo único que firmo y me exijo es trabajar desde el 1 hasta el 18 con mis rutinas, mis procesos y que me vaya dando oportunidades, sí, alguna me he dejado pero esto es golf y alguna he metido, con lo cual hay que seguir y lo que siempre digo, creo que hay que hacer un buen trabajo desde el ti hasta el green y ya está. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros.